Hola amigos, hoy hablaremos sobre los aspectos teóricos y técnicos de la técnica de masaje transverso profundo o Cyriax. Este masaje debe su nombre a su inventor, un médico británico llamado James Cyriax. El masaje de Cyriax o transverso profundo consiste en aplicar un tratamiento por movilización en el lugar exacto de la lesión, ni por encima ni por debajo. Considera que la forma de aplicación debe ser mediante una movilización por fricción profunda aplicada de forma transversa a la estructura lesionada. Esta movilización debe alcanzar las estructuras profundas situadas bajo la piel y tejido graso. Su objetivo es llegar hasta los músculos, tendones y ligamentos que estén lesionados. Este masaje o técnica se aplica mediante una fricción transversal digital que provoca la movilización a una frecuencia determinada, para conseguir dos tipos de efectos terapéuticos sobre la estructura tratada. Un primer efecto analgésico y un segundo efecto mecánico cuyo fin es la reordenación de las fibras de colágeno. Se usa habitualmente en patología tendinosa, ligamentaria y lesiones musculares. Su objetivo fundamental es la movilización de la lesión de forma transversa, así como actúa sobre las partes blandas lesionadas del aparato locomotor con el fin de recuperar su movilidad normal. Para ello, el dedo del fisioterapeuta y la piel del paciente se deslizan como una unidad, a través del tejido celular subcutáneo, sobre elementos anatómicos profundos que se hallen lesionados. Se aplica mediante un movimiento de fricción en dos sentidos, de manera intermitente. La técnica está indicada para ser aplicada en las siguientes situaciones. Esguinces ligamentarios en su fase aguda o crónica, tendinitis en su fase aguda o crónica, roturas fibrilares, fascitis y cicatrices superficiales o adherencias profundas. Como veis, esta técnica resulta muy útil en la mayoría de lesiones deportivas. Esta teoría puede parecer abrumadora, por ello vamos a realizar un sencillo ejemplo práctico para aclarar lo más importante, su aplicación sobre las lesiones. Hay que tener en cuenta dos factores antes de comenzar. Se trata de una terapia profunda, por lo tanto durante su realización notaremos un dolor agudo local. No utilizaremos ninguna crema o medio deslizante, ya que la aplicación se realiza con piel sobre piel. Lo primero de todo es localizar el punto de dolor dependiendo de la región lesionada. A continuación determinamos la dirección de las fibras de la estructura lesionada según su anatomía, para posicionarnos de manera transversa a ella. Podemos realizar diferentes modos de aplicación dependiendo del alcance y lugar de la lesión. La más clásica es colocar el dedo corazón encima del índice, como se muestra en pantalla, agarrando la región lesionada en pinza. También podemos hacer una aplicación con el dedo pulgar únicamente y en casos más amplios podemos utilizar todos los dedos de nuestra mano a modo de garra. El movimiento se realizará de manera transversa a la estructura afectada, con una profundidad considerable. La ejecución de la técnica debe ser realizada mediante un movimiento de hombro, dejando dedos y muñeca inmóviles. Este detalle es de vital importancia para aplicar una técnica correctamente. En ningún momento moveremos los dedos o la muñeca de manera individual. El brazo debe moverse como un bloque. Por último, conocida la técnica y la disposición de las estructuras a tratar, solo queda realizar movimientos de fricción profunda sobre ella, a un ritmo normal, durante una duración de 2 a 5 minutos en los casos agudos y de hasta 10 minutos para los casos más crónicos. La aplicación de esta técnica puede resultar fatigante y dura para aquellos que no trabajen con las manos. Por ello, es de vital importancia depurar la técnica y lograr que el movimiento se origine en el hombro. Mediante este vídeo queremos que conozcáis esta sencilla herramienta que puede ayudaros enormemente en caso de lesión. Pronto publicaremos muchos más vídeos basados en esta técnica para ayudaros a tratar de manera más precisa las lesiones deportivas más comunes mediante el masaje profundo o ciriax. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo más para mejorar vuestra salud y bienestar. Si te ha gustado el vídeo, considera compartirlos con todas las personas cercanas a ti. Comparte bienestar y salud y ayuda a todas aquellas personas que tengan un problema parecido al tuyo. Pon la fisioterapia al alcance de todos. Fisioterapia a tu alcance.